Uno más y otro más y la pasan y no la regalan Se llenó el pie de fútbol, vaya pelota que ha metido Esto es para ganarlo Benzema Gol El gol que les da la ventaja en el partido El partido que recibe su primer gol, estamos 1 a 0 Pelota de Dani Alves Aquí puede haber una oportunidad Ha entrado con fuerza en vía, la pelota lateral Sammy Quedira, buscando el costado Está atacando con apoyo Higuaín Balón afuera, estiro de esquina Se viene un soque de arco Se acerca zona de ataque Desde ahí le va a pegar Excelente el defensa, parecido como salvador en el fondo Ya se lo queda el portero Benzema ¡Qué goloso! Gol Era difícil de agarrar, ha metido ahí abajo, al rincón Se está enamorando del gol Lleva dos y va por más Y por ahora la pizarra, 2 a 0 Pelota de Dani Alves Luka Modric Se acerca y crea peligro Se abre espacio y puede ser una oportunidad Acaba de evitar el gol El pipa Higuaín Es una gran intercepción de pelota El disparo y ha pasado cerca Buena tapada del arquero La hace ver sin problema Transporta la pelota a zona de ataque Han sido pacientes y juegan y juegan Y va el disparo ¡Cosemiro! Lo vio al arquero adelantado y la quiso cucharear Habrá que practicarla más durante la semana El pipa Higuaín Entra el jugador y quizás tenga una La tiene Carol Bale Balón que les queda justo en el cinturón del terreno El pipa Higuaín Pésimo servicio Mesta esa pelota con cariño ¡Qué buen servicio! Gran visión defensiva para anticipar esa pelota Balón para Karim Benzema Quizás por acá encuentre la oportunidad Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Ahora ya tiene la pelota Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? ¡Se viene la pelota! ¡Luca Madrid! Le ha caído bastante mal Errar ese disparo ¿En algún momento se equivocará Y acertará entre los tres palos? Leonardo Bonucci Vámonos al entretiempo El marcador 2 a 0 ¡Suscríbete al canal! El encargado de entrar a la cancha James Rodríguez Se apoya en la raya Marquisio ¡Buen disparo! ¡Qué dira! Lleva la pelota a zona de peligro Es una buena ocasión en ese lugar La pelota de Casemiro Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta Marquisio Frente al arco Toca, toca Tiki, taca No hay espacio La pelota de Casemiro ¿Será posible, Mario, que me conté Los primeros 45 minutos de Karim Benzema? Está claro que va a ir por el tercer gol Lleva dos Está jugando muy bien Y encima el equipo está ganando La pelota de Casemiro Se juntan todos en un lado Para abrirle el... ¡Cristiano! Nuevamente el arquero Estado excepcional Ahora toca defender esta pelota Que llegará al área desde el córner Le pega y pasa cerca la pelota Y la defensa se queda con el balón Ahora Andrea Barzagli ¡Cristiano! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¡Vale! ¡Formidable la comba! No pensé que íbamos a llegar a esto, quedarnos sin palabras con la jornada que ha tenido el arquero. Es raro, pero bueno, a veces toca fallar y vaya si ha fallado hoy. ¡Vale! 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 De a poco se va retirando uno de los jugadores que menos peso futbolístico ha dejado. Sí, no ha tenido su día y esto hace que el público se lo reconozca, pero no con agradecimientos. Y el traslado que queda en un rival. ¡Epa! ¡Este es buena! El Pipa Higuaín. ¡Ha tocado bien la pelota para afuera! ¡Se viene un saque de arco! ¡Muy bueno el robo de la pelota! ¡Toca y toca por los costados! ¡Quieren buscar un espacio! Y así de rápido todo termina en nada, detienen la posibilidad de ataque. Aquí puede haber una oportunidad. Se inventó una línea de pase. Ese es un buen pase. ¡Le pegó! ¡Ha quedado mucho espacio y lo agarraron en fuera de juego! Marquisio. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. ¡Jame Rodríguez! ¡Transporta la pelota! ¡Zona de ataque! Un centro que no llega a sorprender. En el fondo estaban bien parados. El Pipa Higuaín. Es una buena oportunidad en el tiro libre. El árbitro que no se da cuenta, la barrera se está moviendo. No guarda la distancia. ¡Una pelota que pasa cerca! Muy buena intención, pero se quedó a centímetros. Entra el jugador y quizá tenga una. ¡El disparo y a... ¡Gol! ¡Gol! ¡El Pipa Higuaín! La construcción, Mario, fue fantástica. Lo dejaron solito contra el Arquiro. Vaya arquitecto que tiene este técnico dentro de la cancha. Porque lo han hecho. Es fenomenal. Hemos visto ya cuatro goles ahí. La pizarra 3 a 1. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Se han jugado ya a 38 del segundo tiempo. La tiene Gareth Bale. Cristiano Ronaldo. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Paseo horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora se llevan el balón. Entra bien y se escapa la pelota. Ahora saca de manos. Marquisio. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Quizás por acá encuentre la oportunidad. Y este puede... ¡Va el disparo! ¡Soportoso! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Tres minutos más le está asomando el árbitro. Entra en zona de peligro. Pionich. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Balón para Karim Benzema. James Rodríguez. Alexandro. Suena el silbato del árbitro. Marca el final del partido. Triunfo del Madrid. Es así como termina el partido. En victoria cada resultado es importante. Y llegaron a conseguir el mejor de todos en este compromiso. Sí, una victoria necesaria. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido... El balón ha sido... ¡Y del soleil! Tampoco está dando a su fertigación. ¡Solverde! ¡Qué bien! ¡Solverde! ¡Bien! ¡Gracias!